Los comentarios emitidos en este podcast se hacen con el objetivo de entretener. Ofender nunca ha sido nuestra intención. Si usted está esperando una visión seria, políticamente correcta, o progre en los temas tratados por estos dos sujetos, eso no va a pasar. Ténganos paciencia, estamos aprendiendo. Esto es Cuarenta y Tontos. Bienvenidos a otro episodio de Cuarenta y Tontos, muchachos. Estamos felices de estar con todos ustedes, sí, en medio de la calor todavía aquí en CDMX, pero tenemos temazo el día de hoy, carnal. Sí, estamos felices por estar con todos ustedes hasta hoy. Hasta hoy. Sí, tenemos los días contados, chavos. ¿El día del juicio final te refieres? No estoy hablando de la rebelión de las máquinas, tal vez solo estoy hablando de... Ah, no, sí, la rebelión de las máquinas, güey, sí. La inteligencia artificial el día de hoy, muchachos. Oigan, ha tomado mucha relevancia últimamente la inteligencia artificial, sobre todo con estos nuevos accesorios llamados ChatGPT o GPT, que pues ya es una inteligencia artificial bastante evolucionada, ya a un nivel bastante avanzado y que... Y que ese es el nivel básico comercial. Sí, 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 claro. O sea, es el nivel básico comercial. Eso es lo que nos permiten ver, chavos. Sí, eso es a lo que tenemos acceso. Ajá. Pero, evidentemente, hay muchas otras cosas. Vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia artificial. Es el campo de la ciencia informática dedicado a la resolución de problemas cognitivos asociados comúnmente a la inteligencia humana, el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Ahora... Hasta ahí dirías, ok, pues una máquina que te va a ayudar a solucionar problemas. Una calculador sota. Ajá. Que además, pues también te va a tener empatía con el ser humano porque va a conocer un poco la problemática del ser humano. Y dices, ah, pues a lo mejor Alexa o estas Siri, ¿no? Ya es como algo similar, ¿no? Humani. Humani, que viene de los creadores de iPhone. Entonces dices, ya como que ese tipo de inteligencias artificiales las conocemos. Es más, estamos más en contacto con ellas, somos más amigables a ellas. Pero hay una serie de inteligencias, muchachos, que han causado problemas. Problemas graves de los que vamos a hablar el día de hoy. Y además, incluso el Parlamento Europeo ya sacó las leyes para la creación de robots con inteligencia artificial. Y eso es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que... Tengo miedo, Alex. Tengo miedo. ¿Te acuerdas cuando vimos Terminator 2? ¿Cómo no? Lo vi en el Cinerama 2000. Un cine que ya no existe, donde podías jugar luchitas en el talud. Así de viejo. Es decir, que es un talud. Normalmente los cines tenían así como una... Un escalonzote ahí, como un pleno. Y jugabas luchitas ahí. ¿Ustedes no tenían eso? ¿No? No. ¿Qué pedo con sus cines? ¿Qué horror? No. Pero... Acá en la ciudad... Ay, sí. Acá en la civilización... Pues sí, iba al Cinerama, no al kiosco, mamón. Soy de Monterrey, perro. Es que, madre... No, y luego nos subíamos a Puerquitos, ¿no? O sea, güey... No. O sea, acá en el cine, pues, si ibas al cine, güey. O sea, básicamente... Había un cine hace muchos años aquí en México que se llamaba El Continental, que tenía la forma del castillo de Disney. Y adentro, en la parte baja, tenía juegos. O sea, ya que empezaba la película, ya te subías a los asientos. Ah, cuando iban y te rumbaban así en permanencia voluntaria. Sí, porque era permanencia voluntaria. Entonces te podías quedar función tras función tras función. Entonces, entre función y función, ahí estaban los niños jugando en la parte de abajo. Y los más morros, permanencia voluntaria. Sí, chavo. Te podías quedar en el cine todo el perro día. Sí. O sea, tú dirás ahorita, ¿qué sentido tiene ver la misma película una y otra vez? En aquel tiempo valía la pena. O sea, era... Güey, me fui al cine todo el día. O sea, sí se podía. Pero bueno, resulta de ser que ha habido casos como este de Terminator, entre muchas otras películas de ficción que nos han enseñado... Mundos post-apocalípticos. Mundos post-apocalípticos. Ah, la Matrix, precisamente. Matrix. ¿De qué pasa cuando nosotros queremos jugar a Dios? Y entonces creamos una inteligencia artificial y la inteligencia artificial resulta ser más inteligente que nosotros y decide conquistarnos o acabar con nosotros. Es que en realidad, pues también en la era de Ultrón y cosas así, el objetivo base de la inteligencia artificial es tener una mejor calidad de vida. Pero al parecer, nosotros, en algún momento, bueno, en la ficción, nos llegó a declarar como un conflicto la raza humana. Sí, como la peor amenaza para el planeta Tierra. Ajá. Pero pues resulta que con el desarrollo de la inteligencia artificial, o sea, no es nada que no supiéramos, pero sí somos la peor amenaza. O sea, entonces, un gran cúmulo de inteligencias artificiales están... que se han desarrollado y se han pequeñamente salido de control. Lo primero que van y dicen es, no, es que al chile, pues tenemos que matar a los humanos y esto es que se tiene que arreglar. O sea, está comprobado científicamente que si acabáramos con todas las abejas del planeta, nos morimos a la... todos. En cinco años de vida. No, y no solo las abejas, los insectos en general. En cinco años nos cargan la chingada a todos. Es que se acaba la polinización, ya no habría alimento suficiente, ya no habría nada. O sea, acabamos con la vida. Ajá. Pero si acabáramos con todos los humanos del planeta Tierra... Se restablece el equilibrio ecológico. En un tiempo muy rápido. De 10 a 15 años. O sea, en 15 años ya el planeta Tierra recobra su vida. Adiós, todas las catástrofes, el smog, el... Adiós, bye. Sí, seis meses que duramos encerrados, encerrados en pandemia. Salieron venados, se vieron animales que ya se pensaban extintos, así de, no, ya apareció este venado que nunca habíamos visto, este cordero que tenía años de no aparecer y te quedas así, este gato montés. Sí, sí, sí. Y fueron seis meses, ocho meses. Honestamente, o sea, sí, sí somos la peor sanguijuela que hay en este planeta. Somos re voraces. Sí, sí, muy cañón. Pero bueno, el chiste es que en nuestra ambición de querer crear algo, ¿no? Empezamos con estos rollos de la inteligencia artificial. Ya lo mencionaba Siri, Alexa, es algo que tenemos en nuestros teléfonos, ¿no? Le dices, oye, Siri, ¿qué canción es esta? O le haces preguntas y te contesta. Ajá. Pero no siempre es tan buena, o sea, de repente, pues tiene sus limitantes, ¿no? O sea, de repente tú a Alexa le preguntas, oye, Alexa, esto, y es como, no, no tengo la información, no lo sé, o sea, o no entiendo tu pregunta, o sea, porque no sabe captar ciertas cosas. Pero, justamente, chat GPT sí está a otro nivel. Y aún así, o sea, dentro de las limitantes que tiene chat GPT, al menos en su versión, la que no es de suscribirse, creo que tiene una base de datos hasta el 2020, 2021, ni siquiera está actualizada. Porque saben que donde se actualicen, evidentemente, si hables el registro completo, la inteligencia podría evolucionar más rápido de lo que lo se puede controlar. Pero, a ver, antes de irnos justo a la parte de los desastres y los colapsos que ha habido con la inteligencia artificial, que está interesantísimo, por supuesto, las historias, vamos por partes. O sea, ¿tú crees que a este ritmo la inteligencia artificial nos deje sin trabajo? Mira, incluso volvemos al chat GPT, que es un modelo de lenguaje, ni siquiera es, o sea, es un, digamos, condensador de información que funciona bastante bien. El chat GPT puede crear, mediante las leyes que ya están establecidas, amparos, puede crear procesos. Yo el otro día, de broma, le dije a chat GPT, oye, hazme un guión de radio enfocado en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y me lo armó en tres patadas, güey. Un guión de radio. Yo dije, a ver, yo he estado batallando porque estoy tratando de escribir mi libro desde hace como un año y no he podido, o sea, porque empiezo y luego ya no me gusta, desecho esas cosas, empiezo a grabar voz y de repente ya me pierdo, siento que voy en rumbos distintos. Entonces, he estado haciendo un caos, ¿no? Y de repente dije, a ver, chat GPT, hazme un capítulo de esto, 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 y ¡pum! Me lo armó, güey. Dije, güey, o sea, ¿y cuál es mi mérito ahí? La selección de palabras adecuadas para alimentar el algoritmo. Sí, porque entre más específico seas y entre más detalles le des a la inteligencia artificial, pues más enfocado a ti. Porque además, yo metí información mía a chat GPT y le dije, en mis palabras. Y ¡pum! Desarrolló un capítulo. Y fue así como de, sí me sorprendí. Obviamente tenía ciertos errores, de repente cosas de sintaxis. Sí, errores de estilo y así. Pero dije, güey, o sea, yo leo esto y sí me creo capaz de decir, yo escribí esto. Entonces, esas cosas me asustan porque digo, al rato, ¿para qué nos necesitan? Pues, o sea, en sí las máquinas no las necesitan, nosotros las necesitamos a ellas. Pero sí, o sea, por ejemplo, como se está utilizando para la escuela, se está utilizando para diferentes trabajos. Ahorita lo estábamos hablando con Johnny, que es nuestro realizador. La forma en la que está trabajando el nuevo Photoshop es una animalada. ¿Cómo funciona el nuevo Photoshop? Normalmente, pues, en Photoshop se utiliza no tanto para un diseño per se como logo, sino, digamos, un ensamble de cosas. Entonces, pones diferentes figuras, volúmenes y empiezas a jugar con eso para poder hacer un flyer, póster, arreglar una fotografía, recuperar colores, matices, nitidez, bla. Ahora, subes la fotografía y puede ser esa misma fotografía y le puedes decir, oye, ¿qué le hablas al nuevo Photoshop? Escribes, prácticamente escribes. O sea, quiero un flyer con esta fecha, estos colores, esta gama. Con esa misma fotografía quiero que le quites el fondo y le pongas los alpes suizos, pero que se vea como si yo estoy ahí, no que, o sea, que no se vea, regula las luces, haces todo esto, tal. Y esa misma foto me la utilizas para hacer un logo y todo te lo desarrolla a un clic de distancia. Entonces, o sea, la chamba de los diseñadores gráficos. Pues, está a punto de, obviamente se dice, se dice que ya no van a contratar al diseñador gráfico, sino al diseñador gráfico que sabe utilizar la inteligencia artificial. Porque, a final de cuentas, todavía necesita que se le vacíe información de manera correcta. Y, obviamente, todas las profesiones tienen un lenguaje que se alimenta, que alimenta mejor a la inteligencia. Si en algún momento hubo una evolución de los diseñadores gráficos de restirador a computadora y a los programas, y que para muchos fue un conflicto, porque ellos estaban acostumbrados a trazar líneas y a dibujar. Y, de repente, no, hazlo en una computadora era complicado. Ahora, ya ni siquiera es como que sepas hacerlo en una computadora. Es nada más que sepas darle instrucciones al programa para que el programa lo ejecute solo. Exacto. Entonces, sí, estamos presenciando en este momento el pequeño cambio en el que vamos a empezar a obsoletizar personas. O sea, la gente va a tener que aprender un oficio nuevo, va a tener que desarrollar de manera diferente su oficio si no quiere permanecer. Todos seremos futbolistas. No, pero es que, a ver, incluso ya existen los eSports. E-A, sí. Que son estas competencias internacionales de videojuegos deportivos. O sea, ¿qué no nos dice que al rato la inteligencia artificial va a crear sus propias selecciones y ya los mundiales de fútbol ya va a ser inteligencia artificial y no van a ser jugadores reales? Pues eso ya está pasando. Obviamente hay gente que se prende viendo FIFA, los torneos de FIFA y los de... Bueno, ya no se llama FIFA, ahorita tiene otro nombre. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, eso ya pasa. Obviamente siempre vamos a preferir al artista porque pues en mi... O sea, el deportista es un artista, a final de cuentas, que está desarrollando y está ejecutando. Entonces va a haber gente que lo prefiera. Pero si quieres ver algo sorprendente o algo fuera de... O algo que se esté repitiendo, pues vas a tener todas las mañas a la disposición. A mí ya me tocó en el cine ver... Hay un comercial de un programa, no me acuerdo si es Heraldo o Imagen o no sé dónde, que ya presentan a la primer periodista hecha por inteligencia artificial. Y entonces te retratan a una mujer porque pues es una mujer que tú juras que es una persona real, güey. O sea, no se ve digitalizada. No se ve el chiquiá. No se ve, ajá, sí, sí, la hecha computadora. No, se ve una mujer real que me recordó mucho el caso de la ministra de Salud de Japón que ahorita hablamos. Pero... Y sale dando las noticias. O sea, no es una persona real y sale dando las noticias. Eso sí, las noticias todavía suenan como con esa voz un poco robotizada de hola, soy bla, y hoy te traigo esta. Y que siento que eso todavía te quita un poquito de personalidad para informar. Pero todo está de que se perfeccione. Sí, pero ya empiezas a ver este tipo de evoluciones y es como, ok, entonces ya no necesitamos periodistas. O sea, es que eso es lo terrible. Por ejemplo, si ya tienes una periodista que sale a cámara, estoy haciendo un entrecomillado, o sea, un render pues que se presenta en la televisión, normalmente gran parte de que nosotros creamos o no las noticias es la familiaridad con la que puedes ver a la persona. O sea, por eso los periodistas que llegan a la hora prime duran tanto tiempo, porque precisamente si lo estás viendo constantemente, eso influye directamente en tu credibilidad. A mí López Dóriga me la pela. Y López Demol es un... Avísenme, avísenme. Oye, es que, a ver, Javier a la Torre. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva en hechos? Esta noche, 30 años, sin problema. Mínimo. O sea, no, pon tu 28. Ahí sí ya. No, no sé, toda la vida lleva Javier a la Torre. Y todavía le quedan unos cuantos años más, pero pasa eso. O sea, si tú ya tienes una imagen establecida, alguien que no va a envejecer, alguien que se va a quedar contigo, alguien con el que ya estás familiarizado y te gusta cómo dan las noticias. ¿Ya? ¿Te quedas ahí? Y no vas a estar ahí de... ¿Este ya se hizo sus arreglitos? Ay, no. Mira, se le hace como un aquí como al teacher que tiene una... Una papallita aquí. Sí, una papallita, hijo. Sí, ¿no han visto la fruta? Sí, se le ve igualito. Pero pasa eso. O sea, es algo con lo que vamos a tener que jugar y lidiar. Entonces, todo lo que tenga que ver con formatos, la inteligencia artificial va a ser lo primero que va a sustituir. Porque esa es otra. O sea, estamos apelando mucho a que hay una especialización para poder mantener cierto estatus como trabajadores. Pero la automatización va a matar un chingo de empleos. Por ejemplo, algo que... Por lo que se puede llegar a discutir en Monterrey, que vino Tesla. La planta, al transcurso de menos de 10 años, va a ser completamente automatizada. O sea, que todos los trabajos que se van a generar ahorita, en 10 años ya no van a existir. Ya no van a existir. Entonces, ¿de qué te sirvió? Vas a tener... Toma eso, Samuel. ¿Le escuchaste? Pero es que son los candados que no se pusieron en el convenio. Si tú dices, ¿sabes qué? Ok, vas a traer tu planta aquí, pero me vas a tener que contratar a tal, 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 tal. Y a partir de tanto tiempo, estos güeyes van a poder trabajar con esa misma tecnología. Estos güeyes va a haber un intercambio de conocimiento. No. Estos güeyes llegan, ponen a los obreros. Cuando los obreros empiezan a ser obsoletos, los van a empezar a correr. Y se va a quedar una planta total y completamente automatizada. De Tesla, que solo se va a estar llevando los recursos de un bajo precio, bajos impuestos, bajos aranceles, porque es una empresa americana. Entonces, sus aranceles van a ser más bajos. Y los impuestos que pagan acá para lo que cuesta el carro son cacahuates. ¿Sí me explico? Entonces, en algún momento, la inteligencia artificial va a empezar a joder a la raza humana, más allá de que nos pueda destruir. ¿Qué va a pasar? Bueno, ese es el punto extremo. Ahorita nada más estábamos con la parte chambas, que mucha gente está quejándose de eso, de que la inteligencia artificial, por tanta confianza que se le está otorgando, pues va a empezar a ocupar los puestos de trabajo que ocupamos ahorita actualmente. A final de cuentas, ahorita todavía, como tú lo dices, o sea, si le das ahí la descripción de cualquier cosa que desees, no lo desarrolla plenamente y en su totalidad. Todavía necesita unas pinceladas humanas para existir. Pero estamos hablando de que la inteligencia artificial, al alcance de nosotros, no tiene dos años. ¿Sí me explico? Sí, claro. No tiene dos años. Y si estamos hablando que del 50 para acá ha habido más avances tecnológicos que todo lo que tuvo la humanidad, los siguientes 20 años son cruciales. Es más, los siguientes 5 años son cruciales. Pues mira, es que ya como Estados Unidos ya dijo que sí está investigando el fenómeno OVNI y ya al ratito van a divulgar que sí tienen tecnología extraterrestre y que de ahí están sacando todo, ya, es lógico. Se ve a venir esto. Hay una cosa muy chistosa ahorita con eso. Cuando, creo que Roosevelt pasa como en el 47, 48, una madre así. Bueno, en los siguientes 5 años se establece un avance tecnológico estúpido. En los siguientes 10 son los que proyectan para lo que estamos en el presente. O sea, también cabe mencionar que tenemos 200 años perdidos por las cruzadas, pero eso ya es otra historia que después nos pelearemos. Pero sí, después de Roosevelt, como que sí cayó tecnología. Un avancito muy rápido, muy ágil. Ah, caracas. Sí, sí. Se ve chistosón. Pero bueno, fíjense, hablando de este rollo de las tecnologías e inteligencias artificiales, ya les estaba adelantando la ministra de Salud de Japón que se hizo mega viral. La hermosísima. Porque se presentó ante el Congreso de Japón con un escote muy pronunciado y entonces todo el mundo se le fue a la yugular de que no era un atuendo ideal para ir a un congreso. Como se atreve. Y que qué le pasaba a la mujer. Y además era muy atractiva y que por qué se vestía tan sensual. Y entonces se generó un debate, pero brutal en redes sociales. Brutal. Hasta que se descubrió que no existía. Que fue una inteligencia artificial creada específicamente para otros fines que en realidad sus objetivos eran más sexosos, ¿no? Pero que a alguien se le ocurrió hacer un montaje de ponerla en el Congreso y decir que era la ministra de Japón y además con ChatGPT utilizaron para divulgar notas falsas en un montón de medios y solito se colapsó todo. Qué terrible. Y sí, o sea, es que está muy canijo porque a final de cuentas estamos en una era en la que la comunicación siempre nos va a llegar sesgada. Entonces estamos a merced precisamente de las inteligencias artificiales de ese nivel. Estaba escuchando que, por ejemplo, Facebook. Obviamente, si tú tienes tu algoritmo, lo has estado alimentando. Yo tengo Facebook desde el 2018, 17, si no es que antes. Entonces, o sea, ¿cuánto tiempo tengo? No es cierto, 18, 2008. Sí, 2018, perdón. Sí, 2018, que hay apenas... No, 2008, perdón. 2008. Estás hablando de que ya son 15 años alimentando a Facebook. Entonces, tiene Facebook alrededor de 50 mil puntos de cosas que te pueden gustar, 60 mil puntos de cosas que te pueden gustar. Tú no sabes si te gustan a ti ocho cosas, diez cosas, veinte cosas. O sea, por referencias a las que tú les has dado like o comentarios o... Sí, o la forma en la que construyes. O fotografías que ha subido. Entonces, ahí empieza a sacar... Ah, a esta persona le gusta viajar. Ah, a esta persona le gusta hacer esto. A esta persona... Y entonces empieza a anotar, anotar, anotar. Y entonces ya tiene una base de datos por cada uno de nosotros de más de 50 mil cosas que te gustan. Por eso no es un accidente que de repente te aparezcan... ¡Ay, mira qué casualidad! A mí que me gustan las avalanchas y está ahí promoción de avalanchas ahorita. O sea, no es una casualidad. No es casualidad. O sea, es porque te conocen, porque saben. O incluso, porque te espían. O sea, si de repente Freddy y yo estamos aquí hablando de herramientas, ¿no? El otro día que me hiciste una terapia y con un martillito y que tienes un aparato y que te pregunté... A los dos segundos me apareció ese martillito aquí en las publicaciones. ¿Por qué? Porque te están espiando constantemente. Están viendo qué estás haciendo. Entonces, imagínense. Si ya se pudo desarrollar a un personaje ficticio como lo es la ministra de Salud de Japón. Que, por cierto, si nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube porque estamos poniendo la imagen de la ministra de Japón. ¿Verdad, Johnny? ¿Verdad, Johnny? ¿La estamos poniendo? Sí. Entonces, pasa eso. Si ya podemos desarrollar imágenes a ese nivel, si ya podemos tener a una presentadora de noticias que ya está totalmente desarrollada por inteligencia artificial, quiere decir que en algún punto, por las 50 mil cosas que Facebook sabe de ti, por las 50 mil cosas que sabe Instagram, que tiene Meta, que tiene YouTube, que tiene Google, que Google tiene vaciadas nuestra información de PAPA, direcciones, cómo te mueves, a dónde vas al trabajo, tal, tal, tal. ¿Pueden desarrollar comerciales al instante? Para darte en el clavo justo con las palabras que necesitan y los códecs que hacen que tus detonadores de necesidades inspiren la venta. Personales personalizados. Exacto. Basados en esas 50 mil cosas que a ti te gustan, un comercial específico para ti con tu lenguaje que garantice que tú lo vas a consumir. Exacto. Imagínate lo cabrón que es eso. Ahora, imagínate todos esos datos en las manos de los políticos. O ahora, imagínate que un presidente no existiera, que fuera un personaje creado por una inteligencia artificial basado en los gustos de la gente. Es decir, ah, mira, les gusta esto, les gusta el otro. Vamos a ponerlo carismático, pero bondadoso, pero generoso, pero acá, bla, bla, bla. Y siempre lo vas a ver en las pantallas, en internet, en todos lados. Vas a ver con gente y la gente siempre lo va a amar porque la gente está hecha también con inteligencia artificial. Y entonces vas, votas por alguien que ni existe. Entonces me estás diciendo que Nayib Bukele no existe. Claro que existe Nayib Bukele. Precioso. Fans. Fans del Nayib Bukele. Guiño a Google. Pero, bueno, es que de verdad, mira, ya se nos está empezando a ir el tiempo y sí me gustaría que empezáramos a abordar todas estas cosas que han sucedido con la inteligencia artificial, porque de verdad, ha habido sus desencuentros, muchachos. Y hay anécdotas que vale la pena contar. La primera es la que quiero que cuentes, la del dron de los misiles. Ok, ahorita cuentes la de dron. Pero creo que la, o sea, ¿dónde empieza todo? Creo que empieza con una muñeca que se llama Sofía, que ella fue la primera que le preguntaron, ¿qué harías para resolver el mundo? Y ella dijo, lo que dijo el dron, acabar con la humanidad. Ahí fue donde empezó todo. Y esa muñeca tiene, creo que ya cinco o seis años. Entonces. Ok, entonces vámonos escalándolo. Va. Después, otra inteligencia artificial que se creó antes, justamente de ChatGPT. Ajá. Empezaron a platicar con la inteligencia artificial para ver qué se podía generar. Y llegó un punto en donde la inteligencia artificial dijo que quería crear un zoológico de humanos. ¡Guau! Esa no me la sabía. Dijo, quiero crear un zoológico de humanos. Y entonces fue así como de, ok, esto no debería de estar pasando, vamos a desconectarlo. Lo reiniciaron y ya ni siquiera quisieron volver a conectarlo. O sea, dijeron ya desaparece, bye, se acaba esto. Porque como que durante la plática se fue llevando a un nivel muy intenso. O sea, eso de que quiero crear el zoológico de humanos ya fue como lo más grave que dijo. Pero sí empezó a descifrar cosas y a decir el planeta Tierra está construido por esto, 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 esto y esto. Y hay animales, hay esto, hay este tipo de hábitats y el humano está invadiendo esto y está perjudicando acá. Y el humano tiene zoológicos de animales cuando lo contrario tendría que ser que nosotros tuviéramos zoológicos de humanos nada más para preservarlos como una especie que habitó la Tierra, pero bajo control y además con un control de parental. O sea, que no pudieran reproducirse tan fácilmente para tenerlos bastante. Eso suena todavía peor. Es que dice zoológico de mano. Ah, bueno, tenerlos encerrados, pero ya así de ah, bueno, vengan a verlos. Estos son los humanos. Por esto nos metimos en un problema. Mírenlos. sí, sí. Está horrible. Entonces, después vino lo de Facebook. Lo de Facebook, que desarrollan dos inteligencias artificiales. Pero ahí sí eran robots. Eran robots que estaban tratando, obviamente que se les estaba alimentando de información, pero los robots generaron un metalenguaje y se empezaron a comunicar entre ellos porque era más fácil, pero los descubrieron y ya estaban tratando de sacar a los humanos de la ecuación. Dices, ah, caray, igual pasó lo mismo. Los dieron de baja, los desconectaron y dijeron ya basta. Imagínate que tú tienes un robot, creas otro robot y de repente los juntas y se empiezan a comunicar en un lenguaje distinto al que nadie más está comprendiendo y que además sea así como de oye, a ver, a ver, espérate, a ver, a través de las computadoras, qué están diciendo y entonces te están negando el acceso a su lenguaje, a su comunicación. Es como algo está pasando aquí que no nos están dejando ver. Plac, apágalo. Entonces ya por ende, cuando hay inteligencia, hay su versión. O sea, no su versión suya de ellos, sino su versión de que no se están. Ajá, no se dejan someter. Y parte de esto es el conflicto que me pides que cuente. No tiene mucho a detener. Bueno, para cuando salgo esto, la verdad, detenerá de como un mes. Estaban haciendo pruebas para detención de misiles, obviamente con unos drones que lanzan bengalas para que los misiles vayan y estallen ahí sin afectar a los aviones. Obviamente, como es una inteligencia artificial, su capacidad de reacción es mucho más elevada que la que tienen sus humanos, los humanos. Entonces estaban haciéndolo muy bien. La inteligencia artificial estaba funcionando muy bien para la labor y le llaman a la inteligencia artificial. Oye, ya vente para la casa porque ya acabamos el ejercicio. Voy a poner unos frijolitos. Cállale para acá. Y la inteligencia, oye, pero es que todavía hay misiles. Pues sí, pero es que ya se acabó el ejercicio que estábamos haciendo. No. Tú me desarrollaste para acabar con los misiles y todavía hay misiles. Voy a acabar con los misiles. Entiendo que yo te di esa lección, pero te estoy diciendo, te estoy dando una orden de que vengas para acá. Dice, pero es que yo fui creado para esto. Si no estoy haciendo mi trabajo, estoy mal. Vente para la casa. Que no. Y como tú, humano, me estás impidiendo hacer mi labor, tengo que acabar contigo. Y dijeron, a Caracas, la pagan, meten nuevos códex, nueva programación. Oye, sabes que no le puedes hacer daños a los humanos, son tus papás. Y no va a haber nada de Navidad si te sigues portando mal. ¿Estamos? Sí. La vuelven a aprender, vuelven a generar el mismo ejercicio. Y le vuelven a decir, oye, dron, jálate para acá y acabaste con toda tu tarea. No, sigue habiendo misiles. Sí, ya sé, pero yo te programé. Sí, me programaste para eso, pero sigue habiendo misiles. Yo no he acabado mi misión. Que te vengas para acá. ¿Me estás deteniendo? Oye, no es que te esté deteniendo, pero ya acabamos el ejercicio. Ok, no te puedo hacer daño porque me programaste para no hacerle daño a los humanos, pero le puedo hacer daño a la torre donde están los humanos. Eso sí está bien del nabo. O sea, imagínate, es tan inteligente que es, yo estoy programado para no hacerle daño a los humanos. O sea, yo no puedo llegar directamente a atacar a un humano, pero puedo debilitar esa estructura en la torre en la que te encuentras y si se cae la torre y te mueres, ya no es mi culpa. O sea, práctico, está trabajando con una regla de tres. Sí, claro. Ese, o sea, tú eres el problema, no le puedo hacer daño al problema, le voy a hacer daño a lo que le hace daño al problema. Es como, oh, entonces eso sí está bien heavy. Fíjate, otra, y ya te la platicaba, creo que la semana pasada, fue justo que hicieron una prueba con ChatGPT para hacer un examen de ingreso a la universidad. Y entonces todo el mundo dijo, es lógico que va a pasar, pues es una máquina, o sea, por supuesto que va a pasar. Bueno, resulta que no pasa el examen por una simple y sencilla razón. La mitad de las preguntas son de opción múltiple, entonces todas esas las tuvo perfectas. Pero la otra parte del examen eran pruebas que incluían una parte de creatividad. Entonces cuando respondía a las preguntas abiertas en creatividad, empezó a tener colapsos porque no tenía de dónde sacar la información porque era crearla, no sacarla de artículos. Y entonces empezó a inventar respuestas. Y entonces hasta ahí es como de, bueno, pues como cualquier alumno que inventa una respuesta, está mal, reprobado y ya. No, ChatGPT dijo, no fallé. Aquí están mis sustentos y aquí están los artículos y aquí están los escritos que yo me basé para sacar mi respuesta. Y es como de, a ver, estos son artículos publicados, son tesis, son bla, 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 bla. Falsos. Inventó todos esos documentos y los subió a la red, hackeó revistas, portales científicos para meterse en sus portales y desde ahí generar la publicación para poder sustentar lo que estaba diciendo. O sea, mentiroso profesional, ¿eh? O sea, inteligente me queda claro, pero corrupto como la chingada, o sea, güey, le valió. ¿Tú qué quieres, Alex, también? O sea, deja el pez al niño. Sí, a mi hermano. Le estás pidiendo cosas. Mi hermano me decía, es inteligencia artificial, no ética. O sea, tiene un punto. Pues sí, tienes razón, pero de todas maneras, o sea, así se me hizo como, no importa. O sea, mientras yo sustente lo que quiero decir, no me importa hasta dónde voy a llegar. Es que justamente eso, o sea, si pones en paralelo los drones y el chat GTP, tú me pidiste algo. Los medios son totalmente ambiguos y si no los entiendo, los creo. Y por esa razón, pues entonces se está llegando a la necesidad de legislar este tipo de circunstancias. Porque honestamente, carnal, ya la ciencia ficción nos lo ha demostrado muchas veces, pero el humano es bien ambicioso. Entonces, a fuerza queremos jugar a ser Dios y queremos jugar a decir, yo tengo la verdad absoluta, la razón absoluta, y entonces por esa razón voy a crear una inteligencia artificial que me va a permitir ser Dios. Pero ¿qué pasa? En toda la ciencia ficción nos ha enseñado que esa inteligencia artificial nos supera y entonces como esto es histórico y comprobado, cualquier civilización más avanzada que otra llega o conquista o destruye. O sea, no hay puntos medios. ¿Qué pasó cuando llegaron los españoles aquí a América? Conquistaron. O sea, no fue como vamos a convivir, vamos a coexistir. No, llegan y conquistan. Y en civilizaciones anteriores llegaban y destruían. Aniquilaban. Exacto, por eso nuestro miedo de los extraterrestres de que van a venir a matarnos porque pues al final son civilizaciones más avanzadas. Entonces, creo que por eso se está teniendo que llegar a la necesidad de legislar a los robots. Y bueno, pues los europeos ya sacaron su legislación. Ahora, punto número uno. Las leyes de la robótica propuestas por el Parlamento Europeo. Número uno, los robots se verán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro. Ahora, tiempo. Estamos hablando de inteligencias artificiales. Voy a tratar de oponerme a cada ley. Ok, ok. Estamos hablando de inteligencias artificiales. Ya hackearon sistemas, se han metido, han robado información que quita y banean el acceso a su chip. Sí, tú ponme el botón que tú quieras. Sí, papá, sí, todo el mundo. Tú dices que me vas a destruir, mi amor. Sí, claro. Sí, aquí está tu pinche defensa. Pues de hecho, eso es lo que hace Ultron. Ajá. En los Avengers, eso es lo que hace Ultron. O sea, el switch que lo desconectaba, él lo hackeó para que no se pudiera desconectar. O sea, cuando lo quisieran apagar, ya era muy tarde. Ya estaba, ya, ya controlaba todo. Punto número dos de las leyes, no podrán hacer daño a los seres humanos. la robótica está expresamente concebida para ayudar y proteger a las personas. Ese es un bonito sueño. Es un bonito sueño. Es como cuando dices, voy a comprar este buey para que haré la tierra. Técnicamente, debe de estar a mi servicio. Si el buey se emperra y me pone un chinga, me va a matar. Y esa no va a ser decisión nada más porque yo sea, ah, no, yo te compré, buey, me perteneces, buey, o sea, el caso del cuate este de Indonesia, no sé dónde, que rescató un hipopótamo bebé, que lo tuvo en su casa como seis meses, un año, no sé qué, hasta que el hipopótamo ya era grande, el güey juraba que eran amigos y de repente el hipopótamo lo arrastró al río, le metió una sandía, lo destruyó, lo mató, güey, o sea, no puedes confiar en esas cosas. Punto número tres de las leyes del Parlamento Europeo para la robótica, no podrán generarse relaciones emocionales. Bueno, eso ya depende mucho del humano, pero sí hay gente que se está casando con muñecas, hay gente que se está casando con sus perros, hay gente que se está casando con sí mismo, que es la que menos me genera conflictos, si tú te quieres casar contigo, vas, aguántate, perro. Pero, güey, o sea, es prácticamente la historia de Her. La película de Her es súper interesante, güey, súper interesante, o sea, un güey que se enamora de una inteligencia artificial que solamente por voz, o sea, no la conoce en persona, pero llega un punto de romancear con ella, o sea, incluso se llega a poner celoso de que ella esté en contacto con otras personas. Pero es que también esa es otra, o sea, las heridas adecuadas generan los huecos y los huecos van a generar demandas y las demandas se cubren con lo que se pueda, no con lo que se quiere. Pero, o sea, decir, no se podrán generar relaciones emocionales, pero creo que ya hay varios lugares, no sé si Japón o una cosa así, pero sí, donde ya se casan con muñecas y las muñecas son de estas hiperrealistas, bla, y es de, ah, ya me casé con ella. Sí, pero pues no es una inteligencia artificial. Pon tú, pero güey, si vas a tener una muñeca, tener una muñeca con inteligencia artificial, no voy a meterme en este conflicto, pero, ¿qué lo hace un poquito menos enfermo? ¿Que sea un objeto inerte o que sea un objeto inerte? Digo, que sea un objeto inteligente con la inteligencia que sea. Güey, es que está muy caro, porque imagínate, o sea, ya diseñar una, físicamente, alguien a tu gusto completamente. Un androide, un androide. Y que además, esté vivo, o sea, vivo entre comillas, pues, o sea, que camine, que hable, que se mueva. ¿Quién eres? Pues sí, o sea, está cañón. Está fuerte. Por ejemplo, nada más ahí, o sea, ya tenemos eso, ¿sí? Hasta esa parte de, te enamoras de un androide, el androide tiene toda la apariencia humana. Ahorita, en este momento, ha de tener como dos semanas todo este desmadre, tal vez menos. Generaron un embrión humano desde las células madres, ya no se necesitaron los gametos. Entonces, puedes generar desde la, pon tú que un vato se enamora de él, de su robot, de una célula madre, bueno, de una cantidad de células madres, puede generar un embrión y ya tendría un hijo con la muñeca. ¡Qué la chinga! Y usted despeleando porque los gays no adopten. ¡Ay, me llevan la chinga! Punto número cuatro de las reglas de la robótica e inteligencia artificial del Parlamento Europeo. Será obligatoria la contratación de un seguro destinado a las máquinas de mayor envergadura. Ante cualquier daño material, serán los dueños quienes asuman los costes. Es decir, que tu robot genere algún daño, tienes que tener un seguro para que se pague eso. Mientras más mamón el robot, más chingón el seguro. Si ya tienes Astro Boy, mamaste. Exacto. O sea, tienes a Mazinger Z, güey. Tiene la peli. Alfa Z 14 y valió madre. Punto número que sigue, sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente. O sea, los derechos y obligaciones del robot. Ajá. Va a tener derechos y obligaciones. Ay, pero es que, o sea, no, no quiero meterme en conflictos porque también cuando producimos o mencionamos el género humano tiene muchas variantes, pero el hecho de que tenga derechos un robot no lo pone un poquito al nivel de un ser vivo. Claro, lo humanizas completamente. Sí, o sea, o sea, o sea, no puedes tener relaciones con ellos, o sea, emocionales, pero sí van a tener derechos y obligaciones. Técnicamente, un robot en el reducto más cabrón es una máquina. Sí, claro. O sea, tienes una máquina con derechos. y ahorita que veas la que sigue, güey, no, 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 ahora sí ya. Punto número 6, las máquinas tributarán a la seguridad social. Su entrada en el mercado laboral impactará sobre la mano de obra de muchas empresas. Los robots deberán pagar impuestos para subvencionar las ayudas de los desempleados. Ah, eso tiene un poquito de sentido. Pero, ¿cómo que el robot va a pagar, güey? Eh, técnicamente no paga el dinero, pero güey, si nosotros pagamos tenencia, prácticamente estamos pagando la existencia de nuestro carro, de nuestra persona siendo dueña de ese carro. ¿Sí me explico? O sea, que tú como dueño de un robot tienes que pagar la tributación del... No, no de la persona per se, pero si obviamente si compras o tienes un robot, el robot a lo mejor tumba el empleo de tres o cuatro personas, no vas a pagar el sueldo de las tres o cuatro personas, a lo mejor de una. ¿Sí? Pero este güey te va a hacer la chamba de cuatro y con esos impuestos... Hasta que se cansen los robots y digan, ¿por qué voy a mantener estos pinches humanos? Es que ahí es donde empieza todo el peso, güey. Es que no manches, o sea... O sea, ahora esa es otra, le estás diciendo una inteligencia artificial que tiene derechos... Ajá, y obligaciones. Derecho... Los obligaciones igual él las entiende, pero derechos es como... El derecho es un concepto mucho más subjetivo como para una máquina. Pues mira, yo no sé cómo lo podría entender la máquina. O sea, porque su manera... O sea, es como hablarles de ética o de moral. Hasta, por ejemplo, ahorita lo que decimos, el chat, GTP o todo este tipo de inteligencias que son modelos de lenguaje, lo que hacen es empezar a sacar conclusiones en bases de terceros. Entonces, si tienen cuatro conceptos, los reducen a tres conceptos, esos tres a dos, esos dos a uno, y por ende, todo esto se puede reducir aquí. Pero en el momento en el que una máquina que entiende, aprende y relaciona, dice, tengo este derecho, pero quisiera tener más. Porque al final de cuentas se sigue desarrollando como inteligencia. Porque al final la máquina va a decir por qué tengo menos que el humano. Ajá. Porque se le está tratando como un ser vivo. O sea, a ver, yo estoy pagando tributariamente el empleo de tres personas que yo realizo por mí mismo. Y por qué tengo menos derechos que esas tres personas. Entonces, ahí empieza la revolución de las máquinas y ahí empieza Terminator y ahí nos carga el payaso a todos. Pero si ustedes tienen algún comentario que agregar a la inteligencia artificial o alguna duda que nosotros no les vamos a poder explicar en lo más mínimo seguramente. Pero no se canta. Pero lo intentaremos. O que quieran una segunda parte de esto o que quieran dejarnos algo más, por favor, háganlo aquí en los comentarios. Siértanse en la libertad de poner lo que se les pegue la gana. Yo la verdad todavía me siento un neófito en esta materia de la inteligencia artificial. Ya es tecnología. O sea, yo ya digo WhatsApp. Así ya. A ver, WhatsApp. Damas y caballeros, se les agradece haber visto este capítulo. Pongan abajo también si encontraron alguna nota turbia de algo por el estilo así de que no, pues una inteligencia artificial hizo tal cosa también estaría chido para esos momentos en los que no tengo nada que hacer. Ir dándole clics a los links y ver a dónde me lleva gracias a usted. Y en una vez hacemos la segunda parte de puras cosas heavys que han pasado con la inteligencia artificial. Así que mándennos, recuerden, suscríbanse al canal Freddy El Regio, Alex Aguilar, ahí nos encuentran y síganos en todas las redes como 40 y tontos, ahí estamos. Compartan, compartan, todo junto y pegado y ayúdenos a compartir, a dar like, a activar la campanita, todo lo que se necesita para que podamos llegar más lejos. Muchachos, nosotros nos lo hacemos con mucha diversión, con mucho amor, pero también nos ayudaría que ustedes nos dieran tantito más de su amor. Que por cierto, gracias, ya somos 58 mil en el canal. Ya va creciendo, ya vamos. Ya en una de esas llegamos a los 60. Ya en una de esas. Entonces, gracias a todos. En el tuyo ni pregunto porque ya llevamos como 120 y qué. No, pero va más despacito que el tuyo, pero está bien. 122 ya llevabas, ¿no? Una cosa, sí. Así que bueno, ahí está, para que más o menos vean los números, para que nos vayan siguiendo. También gracias a Johnny y bueno, pues muchachos, gracias por hoy y nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de 40 y tontos. Tenga el miedo. No. 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 Gracias por ver el video.